Bueno, cuando hablamos del FMI, inevitablemente se piensa en las condiciones que el FMI le pondrá a la Argentina para ir adelante con este acuerdo. Ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri, decía, bueno, no es que nos pongan condiciones de tipo ajuste, nosotros sabemos que tenemos que ajustar por una cuestión de asegurarle a aquellos que nos prestan que podemos devolver ese dinero. Pero se habla de ajuste y se habla de condicionamientos de tipo reforma laboral. También se habla de la situación de los jubilados que han salido a decir desde el ANSES que no tienen por qué temer porque no se van a tocar las jubilaciones. Pero si nos centramos en reforma laboral, queremos hablar con Oscar Echarren, es abogado especialista en derecho laboral, hoy nos está visitando. Gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado, buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué esperas de esto? El gobierno intentó ya, antes de toda esta situación, podemos decir, crítica, ir por el Congreso con la reforma laboral y no hubo acuerdo como para que esto se tratara en su momento. ¿Qué puede pasar ahora? Y vamos a ver qué pasa ahora con el tema de este proyecto, quedó trunco en diciembre y bueno, lo que más se opusieron los sindicatos fue al tema de la indemnización. Lo que quieren imponer es una especie de fondo de suceso laboral como la ley 2250, que es la ley de la obra en la construcción. A ver, recordemos cómo es hoy el tema de la indemnización. La indemnización hoy en día es un salario de la mejor remuneración normal y habitual de los últimos 12 meses de vengada de la categoría laboral del trabajador. El mejor salario de los últimos 12 meses por año trabajado. Por año trabajado, fracción que no baje de 3 meses. Eso sería con todos los accesorios. Sería celular, comisiones, sueldo anual complementario, todos los que son accesorios del salario. Y la intención del proyecto que quedó trunco en diciembre, ¿cuál era? De hacer un fondo de suceso laboral, como la ley 2250 de la obra en la construcción. Pero explícanos cómo es para aquel que está... El fondo de suceso laboral sería un aporte que hoy en día está discutido. Si lo haría el empleador, si sería por convenio colectivo de trabajo, lo cual sería netamente inconstitucional, porque violaría el artículo 14.10 de la Constitución Nacional. Si sería con unos fondos... Está todavía medio confuso. Un fondo, pero ¿qué regiría ese fondo? Digamos, ¿es lo mismo el que trabajó 5 años de 20? ¿Cómo jugaría la antigüedad? ¿Cómo jugaría el cargo? ¿Cómo jugarían los sueldos? Es que todavía eso se está discutiendo. Ese es el tema. O sea, en el fondo de suceso laboral de la ley 2250 es, por ejemplo, 12% de las remuneraciones de vengadas del trabajador en el primer año, 8% del segundo, 8% del tercero, ¿me entendés? Pero hay cuestiones que, digamos, están avaladas por la Constitución Nacional, ¿o no? Claro. Sí, no, por supuesto. Y en el caso de que hubiese una reforma, estamos hablando de la necesidad de una reforma en la Constitución. Una cosa es reformar algunos aspectos. Claro. Sí, sí. Ya hubo una reforma previsional, es un tridente del gobierno. Una reforma a la ley de accidente de trabajo, la 27.348, y ahora van por la reforma laboral. Eso reduciría y restringiría y menoscabaría mucho más los derechos laborales de los trabajadores. O sea, le quieren quitar lo único que tienen los trabajadores, que para hacer una pequeña diferencia es el aguinaldo y la indemnización. Básicamente, para hacer una pequeña diferencia, lo único que tienen es eso. Ayer el gobierno salió a través del vocero de la ANSESA a decir que no se van a tocar las jubilaciones. Claro. En materia laboral, ¿qué crees que va a pasar con esta nueva situación? Y no sé si, digo, vos como abogado laboralista tal vez habrás escuchado dentro de todo. Pero también, si esto se está hablando o no se está hablando de ir adelante, de avanzar fuerte con esto. Yo creo que no se va a aprobar. Lo que sí, yo, una opinión personal, se podría hacer una quita tributaria o previsional para los que son las pymes, que realmente tienen problemas a la hora de contratar trabajadores. Por el tema de los costos laborales, que es lo mismo que una empresa de gran porte, o una sociedad comercial de gran estructura económica. ¿Hoy una pymes paga lo mismo en materia de impuestos que una gran empresa? ¿Por el trabajador? Previsionalmente sí, porque no hay derechos de primera y segunda categoría de los trabajadores. Eso lo dice la camarista de la doctora Ferreros. Claro, y entonces, ¿cómo se podría hacer para que sea menos? Y se podría hacer un régimen diferencial para lo que son las pymes, pero en verdad a los trabajadores en general se reduciría notablemente los derechos. Pero si vos trabajas en una pyme, lo que tiene que aportar tu empresa no puede variar, digamos, en lo que es jubilación y el aporte a la obra social. Eso no puede variar. No, no, por supuesto. Es lo mismo que trabaja en una empresa grande que en una empresa chica. Y sí, porque todos los trabajadores tienen los mismos derechos. Sí, pero la empresa, contemos que a su vez, paga otros impuestos, además de lo que son los aportes tributarios. Sí, no, por supuesto. Por trabajador. Por trabajador. ¿Y eso sería lo que se le modifique? Y eso es lo que quieren modificar. O sea, con el fondo de cese laboral lo que no estaría claro es si el trabajador, si es despedido, por ejemplo, sin causa o con causa. ¿Cómo sería el tema del fondo de cese laboral? ¿Quién administraría los intereses? Dicen que serían entidades sin fines de lucro. Otros dicen que sería el propio sindicato. Otros dicen que sería el empleador. O sea, si el trabajador va y se pelea, por ejemplo. ¿Cómo se extinguiría ese contrato de trabajo? Eso ya arrancó con la nueva ley de ART, ¿me entendés? O sea, trataron con la nueva ley de ART de salentar las demandas laborales y sacar los juicios de Capital Federal, que es una justicia nacional del trabajo o refractaria a los intereses del sistema. Porque en Capital Federal todos los laboralistas saben que los juzgados o los jueces dan mayores tasas de interés que en provincia. En provincia de Buenos Aires es un chiste casi, porque da 18 o 20% que es intermedia la tasa de interés, lo cual no le hace ni cosquillas a la inflación. Antiguamente, hace 4 o 5 años, era del 8%. Algo que era increíble. O sea, terminás perdiendo en provincia de Buenos Aires. Entonces, con la nueva ley de ART, por ejemplo, se trata de sacar los juicios de Capital Federal y que la competencia territorial del juicio se rija por el domicilio real del trabajador. ¿Me entendés? Que la mayoría viene en provincia de Buenos Aires. O el lugar donde reporte sus servicios laborales, que también es mucho por la provincia de Buenos Aires. Esto sí o sí tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Nada se puede hacer por decreto en este sentido. No, no, no. Esto sería por consenso, pero por ahora nos juntan el quórum para sacarlo por el Congreso Nacional mediante una ley. Yo creo que va a estar muy resistido, más que nada, el tema de las indemnizaciones. Después, otros temas son las pasantías, que ahora ya prácticas de formación, digamos, es precarización del trabajo. Sería como una nueva flexibilización laboral, como fue en la década del 70 o del 90. Ya no funciona esto en la Argentina. ¿Vos decís que volverían, es parte del proyecto que vuelvan las pasantías? Claro, sí, por supuesto. Que el trabajador se lo pueda tomar con un tiempo breve. Y sí, pero, o sea, el objetivo de la pasantía es que, digamos, el trabajador o el estudiante universitario se fogue y aprenda y tenga una asignación estímulo, ¿no? Que sea, digamos, una precarización laboral encubierta. O sea, la pasantía está pensada para que sea entre tres y seis meses, pero como máximo, como fue la ley 25.165 y su posterior reforma. Pero ahora lo que intentan es hacer pasantías por un año, lo cual no corresponde de ninguna manera. ¿Esto solamente puede salir con una ley del Congreso o hay algo en la Constitución que hay que modificar en el caso de que saliera? El artículo 14b es de la Constitución Nacional. O sea, yo creo que sería una tacha de inconstitucionalidad en la mayoría de los expedientes judiciales y en los juicios. ¿El tema de las indemnizaciones, por ejemplo? También, porque hay una tutela efectiva del trabajador y la protección contra el despido arbitrario del artículo 14b de la Constitución Nacional. Otro de los temas que trae es la nueva ley, ómnibus, sería un banco de horas, por lo cual el trabajador, por ejemplo, al menos de trabajar ocho horas, un día puede trabajar seis y al otro día el empleador le puede decir, no, ahora te necesito diez horas este día. Lo cual viola gravemente lo que es el abuso del dius variante, el artículo 66 de la ley de contrato de trabajo. O sea, se ha pensado la jornada laboral para que el trabajador trabaje ocho horas, duerma ocho horas y tenga ocho horas de ocio para su familia, para estudiar, etc. Por ejemplo, si un trabajador trabaja en la ciudad de Buenos Aires y lo mandan a la ciudad de La Plata, no tendría derecho, digamos, a estudiar, a seguir su carrera universitaria, a cuidar de su familia. O sea, lo que tendría que hacer es darse por despedido o le darían lo que es el fondo de cese laboral. Ahora, esto es como una... es rarísimo que pueda salir del Congreso. La verdad que sí, va a ser muy resistido. Pero sí puede haber una... se puede aprobar en forma parcial algunos puntos. Vos hablabas de lo de las pymes, digamos, algunas cuestiones, pero las más duras, todavía el sindicalismo sigue teniendo un peso importante, como muy raro, y es difícil pensar... Sí, algunos sindicalistas. Yo diría con toda humildad que los únicos que defienden al trabajador son los buenos abogados laboralistas, después que elijan al que quieran, porque ni los políticos ni los sindicalistas apoyaron al trabajador. Fijate la reforma laboral que hubo en el Congreso, la 27-348. Lo que se trata de hacer es ahogar al trabajador en lo que son las comisiones médicas jurisdiccionales, pero les dan incapacidades miserables ahí. Una incapacidad miserable es igual a una indemnización miserable, me explico. No le dan la parte psicológica, no le dan los intereses, hay un infrarregistro de enfermedades profesionales. Los que son abogados laboralistas y conocen el foro saben de que muchas enfermedades no son reconocidas. Por ejemplo, hipoacusia, lumbalgia, lumbosiatalgia, ¿me entendés? Hernia inguinal. Son todas traídas por el Decreto 49 de 2014, pero no son reconocidas de ninguna manera. Y aparte no le dan la misma incapacidad. Por ejemplo, si una lumbalgia en el baremo del Decreto 659 tiene una escala del 8 al 40%, le dan el 8%. Lo cual en la fórmula polinómica de la Ley de Riesgo de Trabajo se hace el cálculo y le dan muchísimo menos de indemnización. Todo fue promovido y cooptado por las ART, que son grandes grupos económicos. A ningún trabajador es adicto al juicio. O sea, a ninguno le gusta esperar 2, 3, 4, 5 y hasta 6 años para cobrar una indemnización laboral. Sí, sí. No, a ningún trabajador va por gusto a la justicia del trabajo. Hoy en día está colapsado. Hoy son muchos los casos que se judicializan, los temas laborales, porque también en algún momento había surgido esto de la industria del juicio. No, no, eso hay una industria del juicio del deudor. O sea, hay una industria del juicio del deudor. Porque previamente hay un incumplimiento contractual o un daño contractual para que llegue a juicio una pretensión del trabajador, ¿me entendés? O sea, lo que hay es un incumplimiento previo. Por eso la mayoría de los juicios proceden a favor del trabajador. Más allá de que... Todos, generalmente todos. No, no, el 95%, pero por algo, porque primero se le niegan los derechos al trabajador. Lo despiden con causa cuando no corresponde. Le dice, llegaste tarde, lo despiden con causa. Si la gente no reclama con su abogado laboralista, la gente no cobra. O sea, es una estrategia jurídica del empleador. También patean todo para adelante por la inflación, ¿me entendés? Por las bajas tasas judiciales. Recién acaban de volver a subir la tasa, si no me equivoco, al 38%. Por un acta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Pero en Provincia de Buenos Aires terminan ganando las empresas. Ponen ese mismo dinero a trabajar y terminan ganando. Aparte juegan con el trabajador que no necesita cobrar su crédito laboral y tiene carácter alimentario. Bueno, vamos a ver, hoy por hoy no volvió, digamos, dentro del Congreso quedó lo de diciembre frenado absolutamente. No estuvo el apoyo necesario para tratarlo y después de ahí no pasó nada nuevo en este sentido. ¿Tiene Congreso? Por ahora no. ¿Tiene Congreso? Sí, porque creo que lo van a tratar en el Mundial, justamente. O sea, es una política pan y circo. Justamente durante el Mundial. ¿Podés decir? Y sí, lo van a tratar durante el Mundial. O sea, por eso te decía, los empleadores juegan con el crédito laboral del trabajador y patean todo para adelante por la inflación, por la prohibición de indexación de los créditos laborales, la prohibición del anatocismo, que son los intereses sobre intereses. También la inflación se va capitalizando mensualmente. Esto es una estrategia jurídica y económica. Bueno, no sé, confiemos en que se va a hacer con cautela. Esperemos. No quiero pensar que se va a hacer durante el Mundial. La gente va a estar en la corte. Yo también opinaba lo mismo en enero de 2017, pero bueno, sacaron la ley 27.328 y... ¿Qué es la de? La de ley de accidentes de trabajo. La nueva ley que la gente tiene que entender y saber de que se le veda el derecho de acceso a la justicia. O sea, por el foro civil o comercial, más allá de alguna mediación extrajudicial, uno tiene derecho a iniciar demanda. En cambio, en el derecho de riesgo de trabajo, lo que se establece es un procedimiento administrativo, que es una especie de laberinto de Ícaro, de Dédalo, en el cual el trabajador tiene que presentar un montón de requisitos para poder seguir todo lo que es el camino extrajudicial a un procedimiento administrativo, que tiene funciones jurisdiccionales. Oscar, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengas un buen día. Vamos a ver cómo sigue el tema. Obviamente, de esto se va a seguir hablando y sobre todo, mientras se vaya conociendo la letra chica de lo que se termina firmando con el Fondo Monetario.